¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué le pasó? ¿Qué huele a nis pero por aquí? Ah, que quizás por allá anda. Nis pero bien fermentado. Uy, ¿qué pasó aquí? Se cayó el chile adentro. ¿Qué está pasando aquí? La salsa dio gusto. ¿Tu hermana? ¿No nos harán daño, Jocote? Adiós. ¿A dónde va? Bonito porque es cérdico. ¿Quién es volado? La princesa te consiguió. Aquí está la basura. Aquí está la bolsa de la basura. Vení, dame ese que anda de la mano. Así andaba. Así andaba. Tiene unos grandes al lado. Pero ha cambiado de look Marvin hoy. ¿Qué va? Se ve bien. Me gusta todo el color. ¡Ay, está en vivo! ¡Ay, está en vivo! Se ve bien. Se ve bien. Ya, me hechuda también. Ay, la que se cree joven y se siente el cabello. ¿Así lo van a decir? ¿No? La que se cree mucha. Es un rayo. A mí me gusta mi color de cabello. A mí me gusta mi color de cabello. ¿Qué? Relámpagos son. Relámpagos son. Jeje. Y él sabe lo que anda vos. Hoy. ¿Ey por qué decir? Oigan. Estás de allá porque aquí está aquí. La isla. Se queda por rato viendo el al... Vamos a hablar vos. No me van a caer. 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 Marvin. Dice Kevin que usted tiene un cuerpo común. Dice... No me van a caer. ¿Qué es eso? No, mi Dios. Mira, pula. Mira, miren. Pulo bolito. Hora, miras pues. Es puro bolito. ¿De tierra ahí? No hombre Ahí es Es seca la que tiene que llevar tu mojada Pamada Pamada por favor Cuando se le vaya en el río ¿Para qué me puse ahí? ¿Para qué teca estáje tu alco? ¿Aquí teca? ¿Dónde lo tengo que la gente? ¿No? Como en Poco ¿Para qué me puse? ¿No sepa que salga? Tú no, ¿no? ¡Ah, eso! ni cabía que es la pantalla y el dedo está muy maltratado van para una pedrada ¿qué anda ahí? ¿qué anda ahí usted? ¿un perigote? ¿un perigote? ¿un perigote? no, ahí en agotea yo veo que es rico, es fresco, es agua ¿qué es este? no, este ¿cómo se llama? pedialite de uva ayúdenle más a su compañera para que le regale ay ¿me va a ser caro esto? sí ¿me va a poner el guento yo? ¿por qué personalidad? ¿amigos, hombres? es un invitado entonces yo señor tendría que andar así una amiga en elista mailopo la gran puchica ¿Cuántos pesos que ganan el dólar? 200 pesos que ganan el dólar. 200 pesos que ganan el dólar. 200 pesos que ganan el dólar. ¿Le quieren mandar? ¿En el pasaje? ¡Dame los costes! Me asustó cuando la disparé. ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! 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 Se ha cortado, se ha cortado los botones de cebollis. Se está ensuciando el río, Bebot! Se está ensuciando el agua. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado la panza. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se ha cortado el río, se ha cortado el río. Se lo lleva o se lo manda. Se lo lleva o se lo manda. Que feo cuando la quieren deshaciar de uno, mamá. Que pienso, hay que cuidarse. Por favor. Cuando le inviten que llevamos por allá. Tal vez sí va a hacer. Vamos a cuidarse. No desconfías, no confías. No desconfías. Fíjate, princesa, que te quería bajar. Pero no. Como así. Mira que va. Está dejado un río. Estaba pensando en la ultrajada. ¿Cuál la ultrajada? Ahí están. Ahí están. Mira. A mí me vayó una aquí en la naya. Yo tengo un río. Esto es de los barros. No hay que enseñarles. 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 No hay que mojarles. No hay que mojarles. No hay que mojarles. Pero los zapatos y toda la valla. Que le han pescado a los zancudos. Jajaja. Taca los 100 dólares. Y dártelos a la maíz. Pero o sea. Metelos pues. Dártelos a la maíz. ¿Él qué quiere? Para que meta a don Ali ahí. ¿Usted y Ali se revolten ahí? No. Algún barraco. 10 dólares para que lo lleve y lo moje ahí. Y lo hunda. ¿A quién? Ahí a vos. Venga. No te apuntamos. Yo no. Vamos para un te apuntazo. Para que lo revuelque ahí. Venga pa. Con el privado. Mejor. Para que lo vuelva a rebuntar. Vámonos. Aquí viene la creciente. Va para abajo. Miren en negra el agua. No. Es el reflejo del hogar. 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 Qué rato está volando video. Dos videos. Volando a la orilla. Todo lo que agarra. Ni habla. No, no, yo. Que la tina. Ándale ya. Eso no se hace con Miguelito. Miguelito. Ya andamos ruqueando. ¿De qué ando? Andamos ruqueando. Andamos ruqueando. No. Me vale. Vamos a bajar. Para abajo. Si no, no tiene gracia. Sí, démosle. Démosle. ¿Hay qué después? Hagan un solo taná. Que allí estén todos. El amor a la primera vez. Martín. 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 Guau. Guau. De fresca. Yo juraba que Keryn había traído el bolso. Me mandó la esposa a Don Santo. ¿Está bien bonito? Anoche estaba soñando yo que Don Santo había venido otra vez. Y que había metido el ruido. Y que esto había impresionado. Ojalá venga a ver un santo. Que venga más trajeto. Mentira. No. Ojalá que vengan todos. Ojalá que vengan todos los que han venido. En vez de decir. No. Porque siempre. Se rampa Keryn cuando viene un santo. Sí. Pendalado. Empezar por él. Nos vamos a ver en el próximo. Vamos a bajar a la cascada. Nos vamos a darles una cosa muy importante. Nos vemos dentro de todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Y hagan bien. Vamos a ir donde van aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.